Desde Mascayac, Perú Los Aguacet Conquistando tu corazón Que no se malo chica Si uchu ching minar Ni manquistase Venar chicha Bekemo Kando antaje Venar chicho yujoba Ni mancamakan Takasmo mindizan No hukimaya Ni chitin lo ang mana Tin lo ang mana No nadi sang kita eh Nadi kita eh Música 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 Dici uchu ching minar Ni mangastahe Venar chicha Bekemo Tempuan tae Veanar chicha yujoba Ni mancamakan Takasmo mindizan No hukimaya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no